Ok, hoy te voy a llevar a pasear por Nueva York y no la ciudad real, sino el casino New York, New York, aquí en la ciudad de Las Vegas. Hola, yo soy Santos Martínez, le mando un saludo a todos los hondureños, a todos mis catrachos, pasensela bien, estamos aquí en la ciudad de Las Vegas. Estamos en Nueva York, ¿no? Sí, en el New York, New York, en el casino del New York, New York. My little town blues are melting away, I'll make a brand new sight of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere, it's up to you, New York. New York, New York, New York, what a way to...